Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de DeportPlay, mi nombre es Andrés Suárez y hoy día vamos a hablar de Avengers Endgame, si está bien vamos a hablar nuevamente de Avengers Endgame pero esta vez con una novedad, no se trata de una teoría sino de nueva información que ha salido a la luz gracias a que Marvel y Disney están promocionando la campaña de Avengers Endgame como para participar en los Oscars y ser premiado con alguna distinción cinematográfica entonces Marvel y Disney han convenido lanzar nuevo contenido, nueva información respecto a la franquicia y es así como nos hemos topado por ejemplo con el libro arte de Avengers Endgame, The Movie que hay muchísimas cosas que están allí que son bastante interesantes por ejemplo las artes conceptuales de las batallas que iba a ocurrir en la Tierra que es la batalla final contra Thanos y algunos detalles no menos interesantes como diseño sencillo de los personajes y demás ahora, lo que voy a tocar ahora en adelante es acerca de un guión en Reddit se ha compartido lo que es el guión original bueno, el guión que ya está trabajando Marvel y Disney para promocionar la película y ocurre que hay ciertas cosas que están en ese guión que no han aparecido en la película o que aparece como información simplemente conceptual y que uno no puede llegar a desentrañar cuando ve la película bueno, entonces, antes de pasar a desarrollar el tema de hoy recordarles que DeporPlay aparece en el impreso del diario Depor los lunes, miércoles y jueves sábado y domingo, depende de la coyuntura pero es más que seguro que nos pueden encontrar allí y también recordarles que de lunes a viernes DeporPlay tiene bueno, este espacio de podcast entre las 4 y 5 de la tarde según la coyuntura a veces no tenemos que aplazar un poco por lo que hay la Champions League y bueno, y sin más ahora sí voy a desarrollar lo que es cómo Marvel está planeando o ya tiene las cosas listas, digamos Marvel ya está planeando cómo hacer que los personajes Nova y Beta Rayview aparezcan en el UCM probablemente ya sea para la fase 4 al final o la fase 5 pero lo cierto es que el guión de Avengers Endgame ya está sentando un poco las bases sobre lo que veremos en un futuro entonces, me voy con la descripción ocurre que, bueno como ya les mencioné al inicio del audio hay un guión disponible de Avengers Endgame que ha sido lanzado por la misma Marvel entonces, ¿cuál es el detalle? que ocurre que en el flashback del 2014 en la película Endgame bueno, hay una escena en la que aparece Thanos con Gamora y Nébula recordemos que en el 2014 Gamora y Nébula formaban parte del ejército de Thanos entonces eran totalmente unas villanas en ese momento ahora, ocurre que en este diálogo que ocurre en el 2014 entre los tres personajes Thanos, Gamora y Nébula se habla de un ataque a un planeta y ese planeta es nada más y nada menos que Corbin ¿qué es Corbin? bueno, es el planeta natal del personaje Beta Ray Bill ahora, ya por ahí hay un enlace que dice bueno, ya podemos verlo a este personaje en alguna futura película ahora, entrando más en detalle justo tengo acá la información en Comic Book Marvel si lo quieren tener un poco más de la información más precisa de dónde se ha vuelto este, se ha vuelto popular esta información si se ha viralizado pues bueno, cuenta que el Nebula y Gamora atacan al planeta Cor... ¿cómo les dije? Corby... Corby? sí no, así no es al planeta Corbin exacto atacan al planeta Corbin y bueno hay un en el diálogo se puede leer en la página 63 todavía te lo te lo deja bien claro en la página 63 del guión de Avengers Endgame se lee Bad Nebula cuts down a Corby Knight soldier with a dual blades es decir es Nebula mala la Nebula que no formaba parte de los guardianes de la galaxia derriba a un soldado Corbynita no sé cómo se dice Corbynita con un con dos cuchillas con dos con dos con dos con dos con dos dos blades este bueno entonces ya sabemos que ya hay un contacto en el USM y hay un contacto con este planeta natal del personaje Beta Ray Bill siempre me olvido el orden es Beta Ray Bill entonces el tema es si lo vamos a ver en un futuro recordemos que Thanos si bien es es un gran villano él realmente no acaba con planetas enteros la política de Thanos desde el inicio de la franquicia es atacar a un planeta y derribar la mitad de población para que de alguna manera reducir la el consumo de recursos ahora no sabemos si eso se aplica para todos los planetas o hay planetas en los que simplemente no tiene piedad como ocurrió con la Tierra en la Tierra si tuvo cierta cierta rencilla personal porque él sabía el Thanos del pasado se enteró que el Thanos del futuro acabó igual siendo muerto por por los vengadores entonces él en la batalla final de Endgame él dice que va a acabar con todo el planeta pero ciertamente es algo que va en contra de lo que él siempre vino haciendo no que es atacar y acabar con la mitad entonces se supone que Beta Ray Bill viene a ser el sobreviviente de esa mitad que aún vivió para contarlo del ataque de Thanos al planeta Corbin al menos ya queda claro que Corbin está en el UCM y efectivamente hubo un ataque a Corbin entonces ya habría la semilla del argumento para que exista Beta Ray Bill en el UCM y solo sería cuestión de tiempo para que finalmente aparezca en la pantalla grande sí así es ahora que hay con Nova se supone que Nova falleció bueno se supone que Nova no existe todavía y que la Nova Corbs que es la organización donde él forma parte por eso se llama Nova bueno fue liquidada tras el ataque de Thanos a Xandar recordemos que allí había una de las gemas del infinito que él debió recolectar entonces no se ve la escena en la que Thanos efectivamente ataca a los Nova Corbs y acaba con ellos pero sin embargo hay que recordar que igual Thanos deja con vida la mitad de la población de los lugares de donde ataca entonces es probable que Xandar tenga todavía algunos sobrevivientes es posible que no hayan muerto todos los todos los miembros de Nova Corbs puede haber alguno allí que siga vivo no necesariamente esté destruido es decir cuando se acaba con una organización es porque se acaba digamos en nivel jerárquico las líneas de comando y todo eso no significa que individualmente cada uno de los miembros haya sido eliminado entonces es probable que Nova haya estado en un lugar lejano de misión y justo cuando volvió se enteró que los mataron a todos entonces hay la posibilidad que Nova aparezca de esta manera ya que Avengers Game ha sido bien puntual con ese detalle del modus operandi de Thanos al atacar los planetas bueno entonces esa sería la base ya para resumir un poco de cómo Beta Review y Nova van a aparecer en Marvel sería bueno yo creo que es para la fase 4 o 5 no creo que ya sea para el 2020 que hay una película que haga referencia a ellos de hecho no me lo imagino así y para resumir sería que bueno Beta Review por una parte él va a aparecer porque ya hay una mención en el guión original de la película Avengers Endgame que efectivamente Nebula ataca a uno de los Corbonitas en el planeta de Beta Review entonces es probable que él ya aparezca de allí porque el hecho que hayan mencionado a Corbin ya es porque quieren decir algo puede ser un guiño a la saga de Beta Review simplemente pero ya sientan las bases como para armar una historia extra con este personaje que sería muy bien recibida por la crítica y Nova bueno se repite un poco la historia con Beta Review no habría sobrevivido el ataque de Thanos de hecho yo siento que ya para acabar a mi modo de conclusión el ataque de Thanos en Avengers Endgame y en Infinity War ha hecho que sus acciones generen nuevos personajes al generar más dramas o sea él con todos los planetas que ha atacado y sobrevivientes que la tienen jurada entonces es la oportunidad perfecta para ya tener un argumento para los nuevos personajes que serían bueno en este caso esperemos que sean Beta Review y Nova bueno y ya con eso cierro cierro ya lo que es Avengers Endgame recordarles que si tienen algún comentario duda consulta o si quieren incluso que hablemos de un tema por favor lo dejan en los comentarios de esta publicación tanto en SoundCloud Spreaker o Youtube que en verdad más revisamos el Youtube y nada más recordarles que DeporPlay tiene una sección impresa en el diario Depor todos los lunes miércoles y jueves y sale según la coyuntura el sábado o el domingo bueno y así más mi nombre es Andrés Suárez y me despido mañana me estarán oyendo ya con mi compañero Renato Mugrovejo bueno que día le toca descansar así que nada buena suerte y chau chau hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!